Estamos muy contentos de poder volver a hacer otra entrega. La verdad que nuestro intendente siempre cumpliendo con todos los emprendedores. En este caso, hubo casi dos meses de que no se entregó y gracias a eso se pudo hacer esta entrega de un capital mayor. Estamos entregando hoy 1.200.000 pesos a 22 emprendedores. La verdad que hay muchos que están renovando. Eso quiere decir que cumplieron en tiempo y forma con el pago de las cuotas. Eso hizo que también hoy puedan tener nuevos emprendimientos, su apoyo financiero. Es un polirubro. La verdad que pueden acercarse cualquier tipo de emprendedores aquí a lo que es el Instituto Municipal de Desarrollo. Los requisitos son muy simples. Tenemos justamente dos líneas, tanto para formales, emprendedores formales como emprendedores informales. Justamente los requisitos son básicos, tanto para los que son informales, solamente es fotocopia el DNI, cuil y una boleta de impuesto a su nombre que coincide el domicilio de su DNI. Y para los formales también tenemos un poco más, se le da un monto mayor, que es que inician con un monto de hasta 100.000 pesos. ¿Qué son los mismos requisitos? Solamente que se le incluye inscripción de AFIB y renta. O sea, todos aquellos monotributistas, por lo menos que tengan el monotributo social, pueden acercarse. Y la verdad que, bueno, justamente hacer la invitación a todos los emprendedores de la ciudad de Palpalá, a que se acerquen, pregunten por los requisitos y comenzar el trámite. Muy agradecido con el Intendente y con toda la municipalidad por esta ayuda que nos está dando a los emprendedores de acá de Jujuy. Y fue un trámite muy sencillo, muy básico acá en la municipalidad. Y es la segunda vez que estoy renovando el crédito. Así que nos ayuda mucho, la verdad. Y toda la gente de la municipalidad estaba a disposición. Yo tengo una santería acá en Pasaje Francia, esquina Martijena, frente al puente Espínola. Los invito, cualquiera que quiera venir, tenemos vela, saumerio, preparados, imágenes, velones. La municipalidad te evalúa y luego verifica si es posible o no darte el crédito. Y bueno, a mí me salió bastante rápido, así que invitamos a toda la gente que necesite, que se acerque a la municipalidad. Los créditos que te otorgan son bastante bajo el interés, en el cual es un 3%, un 4% y en cuanto a comparación con los bancos es bastante diferenciable. El mío es salón de fiesta, salón de eventos en barrio Belgrano. Se llama La Rocía, salón de fiesta.